Sí, realmente el dengue agarró el gobierno a Sandoval Ángeles. Con el dengue, desde que inicia cada año, hay que activar los equipos en las comunidades. Tanto el Ministerio de Salud, su labor de responsable de la salud colectiva, tiene las direcciones provinciales de salud. Esas direcciones provinciales de salud tienen una estructura responsable tanto de la vigilancia epidemiológica como lo de las alcohólicas, por un lado. Y, como les decía, desde que inicia cada año deben activarse esos dos sectores de la dirección provincial de salud. Por otro lado, el Servicio Nacional de Salud tiene las unidades de atención brunaria en salud. Las unidades de atención brunaria en salud tienen los promotores de salud. El Servicio Nacional de Salud es responsable, a través de la Jornal, entregar a la comunidad un paquete de servicios. Y dentro de ese paquete de servicios está la prevención de la enfermedad. O sea que, por un lado, el Ministerio de Salud, actuando con salud colectiva, a través de las direcciones provinciales de la acción. Y, por otro lado, el Servicio Nacional de Salud, actuando con la Jornal, de seguro que la situación que hoy está metiendo el país no la pudiésemos observar. Da mucha fe, en vez de avanzar, en los metros segundos.